qué tal amigos bienvenidos a su canal de Roy Lenis si ustedes de las personas que sufre demasiada transpiración tiene una transpiración excesiva usted tiene que usar siempre muchas ropas para cubrirse todo como queda mojado y un olor muy fuerte y no hay desodorante ni sintético comercial ni natural que le logre controlar este exceso de transpiración en líquidos y en olor este programa es para usted usted va a tomar tres hojas de salvia frescas y las va a hacer en infusión por taza de agua y de esto usted va a tomar dos tazas diarias en una semana usted va a ver que la transpiración va a ser controlada en un 90 o 95% usted va a quedar asombrado de cómo usted se va a liberar de ese exceso de líquidos y de olor que siempre usted lo ha atormentado usted además va a tener otros beneficios de las infusiones de las albias como por ejemplo el equilibrio del sistema endocrino y activación sanguínea además de esto usted si es una fémina pues va a verse beneficiada también en su equilibrio hormonal lo mejor de todo es que se va a liberar de ese problema excesivo de transpiración que tanto lo ha atormentado y avergonzado comparte este vídeo con personas que usted sabe que lo necesitan visite mi blog y mi canal para que conozca otras plantas medicinales y otro poder curativo que tienen las plantas y los alimentos suscríbase a mi canal es completamente gratis debajo de este vídeo dejaremos los enlaces a todas las redes sociales a las que pertenezco por si acaso quiere tener una relación o un contacto más personal conmigo nos vemos en la próxima edición y no se olvide de compartir este vídeo con las personas que usted sabe que lo necesitan hasta luego